Hola, muchas gracias por pasaros un día más por mi canal o por darme una oportunidad si este es el primer vídeo mío que veis. Yo soy Estivaliz y hoy vamos a hablar un poquito de todo el tema del coleccionismo de libros, la acumulación... Y voy a hacer un pequeño... bueno, pequeño... Debería ser más bien tirando grandecito, pero ya veremos cómo sale al final. Pero sea como sea, voy a hacer un unhaul, voy a recorrer mis estanterías, me vais a acompañar en el proceso... Y voy a ir sacando libros que, por un criterio u otro, no quiero que continúen ocupando espacio en mis estanterías. En el último vlog del canal ya os adelanté un poquito que esto iba a pasar porque en los últimos tiempos he sentido muchísimo, muchísimo agobio con el estado de mis estanterías y mi cantidad de pendientes. El caso es que cuando yo vivía en casa de mis padres los últimos años tenía montones y montones de pilas de libros por el suelo, pero en mi cabeza siempre era un no pasa nada porque cuando yo tenga mi propia casa voy a tener muchísimo espacio para mis libros y van a estar todos colocaditos en su estantería en vez de tirados en el suelo, etc. Y en parte es verdad, aquí en mi propia casa tengo muchísimo más espacio para mis libros del que tenía en casa de mis padres. El problema es que los libros no dejan de llegar, entonces por mucho que tenga más espacio, el espacio que tengo aquí sigue siendo finito. Y después de tres años independizada me he tenido que rendir a la evidencia de que tampoco puedo seguir así, de que mi sueño de acumular y acumular y tener una increíble colección de libros es posible, pero tengo que ser un pelín más realista. Pero además, aunque me haya independizado, no vivo sola, vivo con mi marido y es una realidad que yo soy la que ocupa más espacio físico en la casa con sus cosas. Y Daniel, pobre, apenas se queja, pero sí que de vez en cuando dice, pues me gustaría tener una estantería más para mis mangas o para mis juegos de mesa o lo que sea. Y la verdad, nos queda poco espacio y casi siempre mis libros acaban siendo la necesidad prioritaria de encontrarles un sitio. Así que, por justicia, necesito hacer limpieza y necesito hacer espacio en casa. Pero claro, lo de la limpieza es algo que me cuesta mucho, me cuesta muchísimo deshacerme de los libros porque, por un lado, y yo siempre lo he dicho, aparte de lectora, soy coleccionista de libros, me gusta el libro como objeto físico y creo que son dos casos diferentes, ser lectora y ser coleccionista de libros. En el sentido de que si eres coleccionista, eres lector, vamos, no creo que sea una situación en la que esa correlación no se dé, pero sí que es verdad que si eres lector no tienes por qué ser coleccionista. Hay muchos lectores que leen en Kindle porque no necesitan el libro físico o lectores que solo leen de la biblioteca o lo que sea, entonces sus colecciones a lo mejor tienen libros en físico en su casa, pero es una cantidad bastante más reducida que la que tengo yo. Sin embargo, como os he dicho, me cuesta mucho deshacerme de los libros en primer lugar porque desde pequeña me han inculcado que los libros te los queda, sinceramente. Yo la primera vez que les dije a mis padres que iba a vender libros que no quería, se llevaron las manos a la cabeza y lo vieron como una locura. Esto fue hace muchos años, ¿vale? Ahora ya han cambiado de opinión, ahora incluso ellos venden los libros que no quieren. Pero el caso es que por un lado me cuesta mucho porque tengo ahí como ese condicionamiento desde niña de que no te deshagas tampoco de todos tus libros, ¿sabes? Y después, desde que tengo el canal, también me ha cuesta mucho deshacerme de los libros porque tengo miedo de olvidarme de ellos y de que si en algún vídeo me cuadra recomendarlo pero no lo tengo en la estantería se me va a olvidar porque yo sinceramente tengo muy mala memoria y a veces se me olvidan los libros que he leído aparte porque he leído muchos libros a lo largo de mi vida, entonces si un libro concreto cuadra con un vídeo pero yo no lo veo físicamente me da mucho miedo olvidarme de él. A veces no va a pasar, a veces sí que me acuerdo de los libros de los que quiero hablar en X vídeos pero otras veces no. Entonces me da reparo deshacerme de algunos libros porque aunque quizá a mí no me hayan gustado lo suficiente como para tenerlos en mi colección, quizás sí que considero adecuado recomendarlos porque a otras personas les pueden gustar. Además a menudo experimento la sensación de que la culpa es mía, no cuando un libro no me ha gustado de forma rotunda sino con los libros esos que se quedan un poco en el limbo de quizá las tres estrellas de decir, o ha estado bien pero no me ha cambiado la vida a menudo me siento culpable y siento que el problema soy yo, que si lo hubiera leído en otro momento o si estoy un poquito regular de salud mental en el momento en el que los leo, pues me siento culpable porque no me hayan gustado más entonces siempre pienso, a lo mejor le doy otra oportunidad en el futuro, lo releo y me gusta más pero como os digo he llegado a la conclusión de que esta mentalidad no es sostenible a lo largo del tiempo. Eso por los libros que ya me he leído y no me han súper encantado como para quedármelos pero además de eso es cierto que tengo muchísimos muchísimos libros en mis estanterías que todavía no he leído porque como os digo yo siempre he sido coleccionista y siempre he comprado libros prácticamente por encima de mis posibilidades con la esperanza de leerlos en el futuro porque al fin y al cabo los libros no caducan y esa es una realidad pero sí que me he dado cuenta de que tengo libros acumulados que compré hace años porque en aquel momento quería leerlos y ahora me apetece bastante menos leerlos porque sinceramente como lectora he cambiado muchísimo hace unos años al principio de abrir el canal por ejemplo yo prácticamente solo leía fantasía y ahora bueno si habéis seguido mi periplo lector estos años sabéis que aunque me sigue gustando la fantasía me saturé bastante del género y leo mucho menos fantasía ¿qué pasa? que la fantasía siempre ha sido mi género predilecto y yo siempre he tenido la esperanza de decir bueno me he saturado del género pero si me tomo un descansito en X tiempo voy a poder retomar el género y lo voy a hacer con ganas y es verdad que estoy empezando a leer bastante poquito a poco fantasía otra vez y estoy consiguiendo volver a disfrutar del género pero aún así tengo muchísimos muchísimos libros acumulados que ya no me atraen porque la fantasía que se escribe ahora quizás un poquito diferente de la que se escribía hace unos años entonces es nueva, refrescante en cierta manera y me entran más ganas de leer esos libros un poquito más recientes y no los que tengo acumulados desde hace años pero a la vez lo que me pasa con esos libros es que como he dicho no caducan y yo siento mucho fomo que dicen los ingleses que es fear of missing out tengo miedo de tener joyas en mis estanterías que por haberlas comprado hace años y porque las tendencias de hoy en día han cambiado y lo que me apetece leer a mí es diferente tengo miedo de estar perdiéndome esas joyas y de estar vendiendo libros que si realmente les diera una oportunidad me gustaría muchísimo el problema como os digo es que por ese miedo de estar perdiéndome algo por esa culpabilidad de ser yo la que está mal y no el libro he acumulado por encima de mis posibilidades y no puedo seguir así de manera que he decidido ponerme un poco seria y ya no solo hacer un buen anjol sino reducir bastante la cantidad de libros que entren en mi casa a partir de ahora y esto es algo que soy consciente de que va a ser muy difícil porque a mí me cuesta mucho a mí me gusta comprar libros recibo libros también de parte de las editoriales y en mi casa entran muchos libros al mes también leo muchos libros al mes pero sí que es verdad que quizá la proporción de libros que entran sea mayor que la de libros que me leo y pues estoy viendo que no es sostenible entonces he estado planteándome qué hacer al respecto la idea de hoy es hacer una buena limpieza de estanterías y hacer hueco pero si hago hueco y sigo igual que hasta ahora no va a servir de nada porque en un par de meses o tres o cuatro me voy a volver a encontrar con el mismo problema montón de libros para los que no tengo sitio y un montón de pendientes acumulados que me dan angustia y ansiedad entonces lo ideal sería hacer una buena limpieza y dedicarme muy a fondo a atacar mi pila de pendientes y una manera de hacerlo sería dedicarme a los pendientes y cortar un poco de seco la llegada de novedades a casa sin embargo yo me conozco y veo esto un poquito en absoluto realista para mí pero quizá lo que sí que podría hacer lo que sí que sería una posibilidad sería reducir el número de libros que entran en casa al mes rollo... es que lo ideal sería pues un libro nuevo al mes pero sé que no voy a cumplirlo pero yo que sé ponerlo en tres libros nuevos al mes no pueden entrar más de tres libros físicos al mes en casa a ver, que me va a costar pero yo creo que quiero intentarlo quiero intentarlo y ir atacando la pila de pendientes hasta que llegue a un punto en el que idealmente me queden siempre muy pocos pendientes una cantidad manejable y que no haga que me entre la ansiedad y si me voy comprando libros nuevos tendrá que ser porque me los voy a leer inmediatamente o muy poquito después de habermelos comprado esa sería la situación ideal yo creo para que en mi cabeza hubiera paz y orden con respecto a los libros pendientes es que pasa que es muy difícil porque además la cantidad de novedades por ejemplo ya sólo en español ya no hablamos de que a mí también me gusta mucho leer en inglés y hay muchos libros en inglés que me interesan que no se traducen en español pero ya sólo con las novedades en español es que el mes de septiembre he estado mirando la lista de novedades antes de grabar el vídeo y creo que podría apañármelas con ese tope de tres novedades solo para que entren en casa pero en octubre, en octubre van a salir un montón de novedades que me llaman muchísimo empiezan con los libros navideños de este año va a ser duro sinceramente pero es que tengo que atajar de alguna manera así que bueno, ese es el propósito y yo que sé, si en septiembre al final sólo me compro uno pues los otros dos los puedo meter en octubre y en octubre que entren cinco en casa bueno, no sé, como veis no es que lo tenga yo demasiado claro salvo que sí que tengo que hacer algo entonces he pensado que también lo que puedo hacer es leer más en kindle yo no tengo kindle pero Dani sí y no lo usa mucho así que no creo que fuéramos a tener demasiados problemas de compatibilidad sobre quién está usando el kindle cada vez así que esa es otra idea que quiero poner en práctica leer más en digital a mí siempre me parece más cómodo leer en físico pero tengo que cambiar o si no puedo intentar sacar más libros de la biblioteca también no sé, sé que hay alternativas también tengo que ser más realista con lo que quiero leer hace poquito he estado haciendo limpieza de la lista de want to read en goodreads porque tenía más de mil y pico libros seleccionados como quiero leer en el futuro pero muchos de ellos eran libros que me apunté en el pasado y que realmente ya no me interesan tenía un montón de comedias románticas porque cuando me saturé de fantasía y descubrí el mundo de las comedias románticas me flipé, me vine arribísima me vi un montón de vídeos de booktube de recomendaciones de romcoms y los fui guardando todos en goodreads y he estado haciendo limpieza de 1200 libros o así he bajado a 900 y pico y quiero seguir haciendo limpieza en la lista también voy a hacer limpieza en mi lista de deseos de amazon porque hay demasiados libros voy a ponerme un poco estricta los que realmente quiero los que quiero leer pero quizá me valga con leerlos en digital por ejemplo y eso es otra limpieza que tengo pendiente aparte de la limpieza física en estanterías y nada, eso es lo que os quería contar un poco a modo de introducción la introducción debería ser corta pero ya me conocéis a mí me van los vídeos largos y este sin duda va a serlo estoy mirando aquí en el guión que me he hecho en Notion para este vídeo si había algo más que os quería comentar y sí que es verdad que se me ha olvidado decir que voy a intentar reducir las novedades que entran en casa de aquí en adelante quería hacer otoño temático y leer solo libros otoñales y la verdad es que quería hacer una compra de libros así otoñales a los que le tengo ganas pero he decidido no hacerla porque sinceramente ya tengo libros otoñales en casa suficientes como para hacer un otoño temático pero de todas maneras me estoy replanteando el otoño temático porque me gustaría ponerme ya a atacar pendientes la verdad es que tengo como la necesidad de ponerme ya a reducir esa pila un poco está motivado por una sección nueva que ha hecho Riley Marie en su canal que es TVR Tuckle ella se ha propuesto en un año leerse todos los pendientes que tiene en su casa que creo que eran 200 y pico yo no me voy a imponer esas fechas de en un año tengo que leerme todos los pendientes y de mientras no ir comprando nada porque ya os digo me parece poco realista para mí si a las editoriales les apeteciera dejar de publicar libros en un año entonces yo sí que me comprometería a acabar con todos mis pendientes en un año pero como no va a pasar pues voy a ser un pelín más realista pero bueno ahora vamos a ponernos sí que sí a revisar estanterías no tengo del todo claro cómo lo voy a hacer así que voy a ir decidiendo sobre la marcha pero bueno vamos a empezar con estas estanterías del salón en principio de aquí se va a ir poquita cosa porque aquí tengo los libros que más me gustan mis libros favoritos los más bonitos y además es algo que me gusta mucho porque os prometo que cada persona ajena a mi casa que entra en este salón inmediatamente lo que hace es girarse hacia la estantería y examinarla porque la tengo muy muy bonita y sinceramente es un motivo de orgullo para mí así que de aquí no creo que se vaya a ir mucha cosa pero vamos a ver vale os pido perdón también porque creo que algunas partes las voy a hacer sosteniendo el móvil en la mano y no tengo el mejor pulso de la historia menos mal que mis ganas de ser cirujana murieron en algún momento porque si no no creo que hubiera sido muy buena cirujana con el pulso que tengo la verdad estoy pensando para mi cumplo para navidad pedirme uno de esos trípodes para grabar vlogs que anulan el tembleque de la mano creo que sería un grandísimo regalo para mí pero bueno mientras tanto espero que sepáis perdonarme vale a ver empezando por la zona baja de la estantería aquí tengo todo lo de Sanderson que tengo y no he leído un solo libro de estos este es uno de los problemas que quiero atajar los compré todos a muy buen precio así que no me arrepiento pero sí que es verdad que tengo que empezar a leerlo y ver si realmente me gusta lo suficiente como para seguir leyéndolo y seguir conservando todos estos libros porque sinceramente la mayoría son unos buenos tochos y ocupan mucho espacio además como Sanderson viene el año que viene al Celsius ya os lo comenté también en el último vlog pues es el momento de ponerse con ellos y nada aquí abajo también tengo la estantería de Cassandra Clare que ya ni siquiera me caben todos en una sino que ahí también tengo cuatro y esos cuatro de ahí el de Kim Ho Jong la asombrosa tienda de la señora Yeom lo tengo parado la verdad me estaba metiendo en un pelín de para un lector la intención es seguir leyéndolo así que de momento se va a quedar ahí porque quiero retomarlo en algún momento pero es posible que cuando acabe de leerlo no me lo quede pero bueno el familiar de Lig Bardugo lo tengo que leer todavía pero Lig Bardugo me encanta aunque me da un poquito de miedo este libro he oído reseñas de todo tipo así que ya veremos el de Raquel de la Morena no lo he leído tampoco pero bueno tiene buena pinta y de momento me interesa leerlo y el del despertar del fuego eterno lo mismo me lo he comprado hace poco y me interesa leerlo el segundo sale ahora en otoño e idealmente con mi nueva filosofía me gustaría leérmelo antes para saber si realmente quiero seguir con esta saga o si me deshago del primero y me olvido pero bueno es un cambio de mentalidad y de chip que me va a costar un tiempo luego esta es mi santería Sarah J. Maas se queda todo y por aquí tengo Rick Rayordan que evidentemente también se queda todo me falta ahí este que se lo he dejado a mi hermana pero bueno no pienso deshacerme de nada de Rick Rayordan si es verdad que me falta por leer este que saco que no tiene nada que ver con el universo de Percy Jackson pero evidentemente me lo voy a leer antes o después y si que es verdad que luego tengo aquí esto sobre mitología esta biología de Freya el segundo es este me los compré en Amazon cuando estaban los dos a cinco euros y literalmente creo que hay una frase promocional en algún lado que dice Percy Jackson prepárate porque ha llegado Freya son de mitología nórdica y bueno la verdad es que yo creo que aún me interesa leerlos el que dudo un poco más es este de Loki la verdad de Mackenzie Lee porque no y muy buenas reseñas en su día si alguien se lo ha leído que me diga algo por favor el caso es que también el tema de la mitología tengo muchos libros acumulados de mitología porque es un tema que me encanta y durante años leí mucho pero sí que es verdad que creo que también me saturé un poquito el enfoque de la mayoría de retellings mitológicos que leí no me acabó de convencer así que desde entonces la verdad es que me cuesta un poquito más tirarme a por los libros de mitología por cierto a lo mejor veis en mis estanterías más polvo del que se considera razonable pero prefiero limpiarlas una vez haya sacado los libros y reordené meta libros en huecos y tal que no antes así que disculpad bueno seguimos mi estantería de doctor se queda como está sí que es verdad que alguno de los libros tampoco me fascina y tal pero de momento esta es una colección que quiero conservar ya veremos en el futuro luego está ahí mi pequeño rincón del grishaverso que también se queda y en esta estantería tengo una mezcla de libros la verdad ahí hacia la derecha pues hay mucho libro de bruja y luego algunas cositas de vampiros y bueno así libros como con criaturas sobrenaturales aparte de la colección de my lady jane en inglés divine rivals y los de dial a for aunties que es verdad que el primero de dial a for aunties no me fascinó tanto como yo esperaba pero bueno tengo el segundo así que quiero darle una oportunidad al segundo y en función de lo que me parezca ese pues ya decidiré que hago con esos dos libros después tenemos mi colección de peter pan que de momento creo que se va a quedar sí que es verdad que podría deshacerme de alguna edición del libro de peter en sí que no me fascina tanto y quedarme solo con las más bonitas pero la verdad es que quizás solo me desharía de una probablemente así que de momento lo voy a dejar así en ese lado lo que tengo son los retellings y bueno este cachito de la estantería pues también tiene más peter pan después está mi sección de Sherlock Holmes que tampoco la voy a tocar sinceramente luego la sección innombrable por culpa de su horrible horrible autora pero bueno esa colección también se queda porque significa mucho para mí también tengo este rinconcito ocupado que por cierto no sé si os habéis enterado pero Mina Lima acaba de anunciar que no va a seguir con estas ediciones vale habían sacado hasta el tercero en estas ediciones con pop-up y tal y no van a seguir con ellas me parece que porque les han quitado el proyecto es decir no es cosa de Mina Lima así que nada no sé qué hacer porque yo tengo el primero y el segundo y me estaba replanteando en principio solo colecciono ediciones varias del primero y me estaba haciendo con las ilustradas en inglés para tener como todo un set en inglés aparte de mi colección completa en castellano y mis ediciones del primer libro y no sabía qué hacer con estos pero si se van a quedar solo hasta el tercero a lo mejor me quedo así a lo mejor me deshago del dos que es que mira no lo saco ni del plástico y me quedo solo con el uno como parte de mi colección del primer libro y resulta que con los ilustrados también hay problemas porque Jim Kay ha tenido que dejarlo por cuestiones de salud mental así que van a seguir con esto sí creo con los ilustrados al contrario que con los de Mina Lima pero será un nuevo ilustrador ya veremos lo que sucede así que nada la edición en japonés de recuerdo que mi traje de mi luna de miel en esta estantería tengo hueco para libros así que tengo que estudiar bien qué quiero hacer tengo ahí detrás la edición de Fairy Lut de What the River Knows y aquí empieza un poquito mi colección de Cozy Mystery de momento todos los que están aquí me los quedo es cierto que el de Los Cazadores de Antigüedades quizá no me gustó tanto como esperaba pero bueno de momento lo voy a conservar luego ahí tengo la colección de Alma que ya me faltan varios la verdad porque no dejan de salir colección de Cozy Mysteries en inglés que también se queda Agatha Racing se queda esos Cozy Mysteries de Jane Austen se quedan los que está sacando Lumen algunos más Salamandra y luego esos dos de aquí empiezan mi colección de Agatha Christie esos son como retellings de la vida de Agatha y luego aquí en la de arriba pues tengo todos los libros de Agatha Christie y algunas biografías y autobiografías y la verdad es que aquí voy a tener que plantearme qué hacer porque también necesito hueco veis que los últimos de Buket que me han llegado están ahí arriba de cualquier manera y ahora en octubre creo que sacan un par más de Buket así que a ver cómo lo hago la que sí que voy a atacar un poco es esta sección de aquí arriba porque creo que hay alguna cosita que realmente no necesito dudo un poco con estos de Janice Hallett que me mandaron de a tipo de los libros tengo el código Twiford y el misterioso caso de los ángeles de Alperton a ver es misterio y a priori me interesa porque ahora mismo sabéis que es uno de mis géneros favoritos pero tengo miedo de que me pase un poco como me ha pasado con la fantasía que acumularé tantísimos libros de misterio que no me dará tiempo a leerlos y a lo mejor si mis gustos cambian en el futuro se van a quedar ahí acumulando polvo y ocupando espacio y eso no me gustaría la verdad es que voy a buen ritmo con la tibiar de misterio la verdad es que todos los meses leo libros de la sección de misterio de mis estanterías pero aún así es que son muchísimos los que tengo pendientes ya que por cierto tengo el huésped misterioso en la mano porque como la camarera lo tengo aquí arriba de todo no me había subido todavía a colocarlo en su nuevo sitio pero bueno creo que me voy a quedar con la mayoría de estos de aquí el asesino de los caramelos de violeta no lo he leído todavía pero me interesa tengo a ojos de nadie de paula butelier pendiente el club del crimen de los jueves estos de aquí me dan muchísima pena vale el primero era manual para damas sobre el protocolo y el asesinato porque es cozy mystery pero mezclado con la novela de regencia esa ambientación histórica de la época de la regencia y me encantó esa combinación de dos cosas que me gustan muchísimo pero por desgracia la editorial ha dejado interrumpida la serie en inglés hay más creo que por lo menos hay dos o tres más y me da muchísima pena tengo aquí la camarera que evidentemente se queda ahora meto el segundo tengo estos protagonizados por Miss Merkel que también se quedan porque además me han dicho que son súper divertidos y donde creo que voy a atacar va a ser aquí vale pues de ahí arriba al final he sacado estos en primer lugar la casa de los enigmas de Alexandra Benedict me cuesta mucho deshacerme de cualquier libro navideño y la verdad es que me encanta la cubierta de este es una preciosidad pero el libro en sí sé que no voy a releerlo nunca no es lo que yo personalmente busco en un libro navideño porque la verdad que la atmósfera es bastante gris se comercializó como Cozy Mystery pero no estoy de acuerdo porque la sensación que te deja en el cuerpo no es para nada acogedor ni agradable sino más bien te deja con mal cuerpo así que es que no lo voy a volver a releer por lo tanto se va luego con este dudo muchísimo un asesinato brillante de Anthony Horowitz porque sinceramente le veo muchas cosas positivas al libro pero es verdad que no me encantó tanto como a otra gente y este es uno de los casos en los que no dejo de pensar pero es que probablemente fui yo y no el libro sin embargo la segunda parte salió hace ya un tiempo no me he hecho con ella apenas he tenido el impulso de hacerme con ese segundo libro así que me parece que nunca me haré con el segundo veo poco probable releer este primero además curiosamente me acuerdo bastante bien es un buen libro si os llama la atención os lo recomiendo creo que tiene una parte muy muy Agatha Christie pero se enlaza con una visión un poquito más moderna de la novela negra y sinceramente es que creo que es un libro que está muy bien pero a mí no me fascinó tanto como a todo el mundo creo que le puse tres o tres y medio y no voy a volver a releerlo así que necesito espacio y luego estos tres es un caso similar porque son buenos libros se trata de los tres primeros de Maisie Dobbs el primero es Una detective con intuición el segundo Tres plumas blancas y el tercero mentiras piadosas esto es misterio histórico pero cada uno de los libros gira alrededor de las consecuencias de la primera guerra mundial en los soldados que lucharon en la guerra en los familiares que perdieron a gente en el frente en las secuelas físicas y psicológicas y sinceramente también eran unos libros que a mí no me dejaban con sensación súper acogedora sino que personalmente todo el tema de la guerra y de estar constantemente tratando con sus consecuencias también me dejaba un pelín de mal cuerpo y un pelín deprimida en vez de alegre y con una buena sensación que es lo que yo suelo buscar en los cozy mysteries así que me lo he estado pensando mucho muchísimo la verdad lo de Maisie Dobbs porque me da pena os digo es que creo que son buenos libros creo que Maisie es una detective muy particular con un método diferente basado mucho en sensaciones y tal pero aunque son buenos libros creo que no son para mí también voy a deshacerme de este libro algún día soy de Matthew Diggs es no ficción supuestamente para impulsar tu vida creativa y sacar tiempo para tus proyectos más creativos pero he leído solo hasta aquí y voy a abandonarlo yo apenas abandono libros en mi vida así que os podéis hacer una idea de lo mucho que he odiado este libro y si no os hacéis una idea antes de deshacerme de él voy a grabar un reel para Instagram hablando de por qué creo que nadie debería perder su tiempo leyendo este libro así que si os interesa pues podéis estar al tanto en mi Instagram vale vamos con esta estantería que tengo en el recibidor las baldas de arriba son romance de época que creo que más o menos se va a quedar todo aunque a lo mejor sí que salgo alguna cosilla me parece interesante destacar que la de arriba de todo hay doble fondo es decir hay una segunda fila de libros por detrás que básicamente me parece que son todos los libros de bolsillo de Lisa Claypass que tengo están por detrás pero bueno a Lisa Claypass la quiero ir leyendo así que se va a quedar también me gustaría organizar un poco todos esos paquetes y cajas pero bueno Julia Quinn se queda es cierto que no todos sus libros me gustan hay algunos que no creo que vaya a releer pero la verdad es que Julia Quinn pues significa mucho para mí significa mi incursión en el mundo de la romántica de época así que me quedo con ellos por aquí tenemos más Julia Quinn que se queda los de Bringing Down the Duke de Evie Dunmore que he empezado a leer ahora el primero y me ha gustado mucho los vais a tener también en español los de los Daventry de Carol S. Brown evidentemente se quedan los de los Westfield de Reyes de Miguel también y el de Amor y Conveniencia de Raquel Arbeteta le tengo muchas ganas los de Sophie Irwin los tengo pendientes tengo pendientes los tres estos de Mary Balog el primero me gustó pero no me fascinó aún así quiero seguir leyendo un poco más a la autora aunque creo que eran siete en esta saga y los últimos tres no hay noticias desde hace bastante tiempo y todos estos y aquí me los quedo también y aquí un poco por falta de espacio y tal pues tengo la enciclopedia de Idún que es como muy grande para tenerla de pie y después tengo este libro de aquí de Wicked el Grimorio la Grimaría que me regaló mi amiga Alba como regalo de bodas porque estuvo en Londres poco antes de mi boda y la verdad es que es una joya del libro me gustaría enseñaroslo mejor algún día a ver si me acuerdo aquí abajo tengo también la mayoría de mis libros ilustrados y los que son así como un poquito más altos como para tenerlos en otro sitio porque puse la estantería esta de arriba más alta para dejarles espacio y luego aquí es como la sección de novelas gráficas y tal Heartstopper se queda por supuesto libros de Taylor Swift y Ed Sheeran se quedan ah sí mira Lore Olympus se va a ir porque me lo leí tuvo algunas cosas que no me gustaron nada y la verdad es que nunca he sentido el impulso de seguir si algún día me da creo que sigue estando disponible en tapas de manera gratuita y legal de modo que ya lo leeré por ahí así que este se va luego tengo algunas novelas gráficas que para ser totalmente sincera creo que estas no las necesito la magia de las brujas Wu Aquelarre y este de Extraordinarios de B. Schwab me los leí estuvieron bien pero dudo bastante que vaya a querer releerlos que por cierto estas tres novelas gráficas son del sello de Mad Graphic que pertenecía a Urano pero han cerrado el sello no van a seguir con esa línea de novelas gráficas al parecer no estaba funcionando bien a nivel comercial así que creo que estos libros están ahora como no me sale bueno pero creo que los podéis encontrar a 5 euros y pico cada uno todos los de Mad Graphic porque van a dejar de producirse así que quieren agotar stock lo digo por si os interesa vale y me he puesto a revisar ese estante de ahí arriba me he puesto a revisar la zona de atrás también y lo cierto es que tengo algunos de Candace Camp Stephanie Perkins era no Stephanie Lawrence perdón y Lorraine Heath y Bethany Bells que la mayoría de esos menos el de Bethany Bells los compré en estas rebajas que hacen en el corte inglés de libros a 5.95 en verano y fue cuando me dio con el romance de época y me los compré todos pero nunca he leído ninguna de las autoras y la verdad me he estado planteando si darlos pero creo que me los voy a quedar porque ahora tengo como la firme intención de volver a recuperar la costumbre de leer más romance de época sin sobresaturarme como me pasó la última vez así que de momento se van a quedar y les daré una oportunidad pero me parece que estos tres se van a ir una dama a medianoche de Tessader que es de la serie Cala Espinada creo que el tercero el único que he leído porque no sé si es el único que se ha publicado con Versatile los dos anteriores creo que estaban en otra editorial y no han seguido publicando los siguientes no me fascinó y la verdad es que había oído cosas muy buenas de Tessader me parece que he leído una historia corta de ella pero estuvo bien pero ni lo voy a querer releer ni me resultó muy memorable ni nada después tengo Nunca te enamores de tu prometido de Virginia Heath me da un poquito de pena porque a algunas amigas mías les gustó mucho y me da pena además porque me lo regaló mi madre ese es otro problema que tengo cuando me regalan los libros mis familiares o amigos así si no me gustan demasiado o sea estuvo bien fue una lectura entretenida pero no me fascinó creo que se quedó en el tres y pico un poco de las que pasan sin pena ni gloria y cuando pasa eso con libros que me regalan me siento súper culpable y me siento muy mal y no quiero deshacerme de los libros como por ese motivo pero es que creo que voy a tener que superar lo mal que me siento porque necesito sitio y ya por último una leacción de amor de Susan Enoch creo que este era una biología no llegaron a sacar el segundo en Titania a ver que tampoco pasa nada porque se pueden leer de forma independiente pero este es que no me parece una historia de amor sinceramente o sea cualquier mínima escena que tenía que pasar entre ambos que hiciera avanzar la trama romántica no pasaba o sea te contaban luego que había pasado y no me estoy refiriendo para nada a escenas explícitas sino escenas de conversaciones importantes o por fin un beso o algo nada había como fundido en negro en todo eso pasaron a la siguiente escena y simplemente te decían que habían avanzado un poco no me convenció demasiado vale esta es la zona de las estanterías del despacho y creo que de aquí también voy a sacar cositas sobre todo de aquí a ver si os lo puedo enseñar bien bajando esto vale estas tiras de aquí tienen que desaparecer compré esta estantería nueva tengo evidentemente todo esto ocupado y aquí detrás puse como todos mis clásicos súper bonitos alineados la superficie que queda aquí pues sí que la puedo usar para guardar cositas y tal pero no puede seguir habiendo estas pilas así que vamos a ver que sacamos esta es una parte de la estantería navideña y creo que de aquí de momento solo voy a quitar este es una antología navideña no me convenció las antologías no suelen ser lo mío y bueno estuvo bien para una lectura entretenida pero sé que no lo voy a volver a releer de esta otra zona navideña que creo que todo es middle grade se queda todo por ahí tengo algunos middle grade sin leer pero todavía les tengo ganas un poquito lo mismo que pasa en esta de aquí abajo lo que me da rabia de aquí son las sagas interrumpidas por ejemplo bueno aquí tengo los dioses del norte dejar a santa maría bueno los tengo en catalán no los he leído todavía la verdad pero quiero leerlos lo que pasa es que ha salido un quinto aventuras en tren solo han sacado hasta el cuarto no han sacado el quinto justina jones me está gustando mucho aquí me queda completar la la colección de los guardianes de los niños pero bueno no pasa nada de amari a ver si siguen de escandar tengo que hacer sitio para el tercero creo que me cabe estos dos de aquí el hijo del trueno y el guardión del fuego son de el sello de Rick Rayordan pero es una trilogía y en España nunca llegaron a traducir el tercero y me da muchísima rabia y no sé qué hacer porque me interesa leerlos pero me los leo en español y si me gustan lo suficiente para continuar me leo el último en inglés me deshago de ellos y me los leo todo en inglés ¿qué hago? pasa un poco igual con este de Sophie Foster sacaron el primero y el segundo en español pero es una saga como de nueve libros no tenemos noticias de los siguientes y el segundo ya se publicó hace más de un año uy perdón menuda leche le he dado al trípode esto es de Cresida Cowell del tiempo de los magos tengo los dos primeros en catalán el tercero en castellano porque ya el tercero no lo sacaron en catalán y de hecho nunca han sacado el cuarto aquí vamos a ver mi librito de Witchlings bonito evidentemente me lo quedo no estoy segura de qué hacer con la escuela del bien y el mal me leí el primero y estuvo bien pero no me encantó y como veis tengo toda la saga no sé si continuar con ella o no si os la habéis leído pues podéis recomendarme de cualquier libro que veáis que en principio pretendo deshacerme si no lo he leído si lo he leído y me voy a deshacer de él nada pero si no lo he leído y tenéis alguna opinión al respecto podéis compartirla estos dos de corazón de hielo son unos middle grades con buenísima fama pero estaba esperando a que sacaran el tercero y no lo han sacado el caso es que cuando yo me los compré estaba anunciado el tercero salía en Agapea en Amazon y tal pero han ido como retrasando la salida desde hace más de un año y ahora ya dudo de que vaya a salir y nada el resto de middle grade de la estantería me lo quedo vale de aquí creo que se va a quedar más o menos todo este de Trisha Lavenseller es cierto que llevaba demasiadas expectativas y no me gustó tantísimo pero creo que de momento se puede quedar un poquito más tengo aún pendiente esa biología suya corazón de tinta evidentemente lo adoro se queda los de Eras una vez un corazón roto a ver esperad que muevo trípode Eras una vez un corazón roto se queda es cierto que me quedan todavía por leer el segundo y el tercero pero me gustaría hacerlo el año que viene Crónicas Lunar es de Marisa Meyer se queda The Forbidden Wish es un retelling de Aladín que me flipa es de mis retellings favoritos lo tenéis en español como El Tercer Deseo y luego tengo aquí los de Simon Snow en inglés solo me he leído el primero Carrión pero pues eso me gustaría ponerme con los dos siguientes Los Juegos de Alambre se quedan esta biología de Alexandra Bracken no sé qué hacer con ella en su día me gustó pero no creo que la vaya a releer lo que pasa que me da penita porque los tengo firmados ese es otro tema que los libros que tengo firmados me cuesta deshacerme de ellos la verdad pero bueno Heart of Iron este me arrepiento un poco de haberlo comprado la verdad lo compré porque es de Ashley Poston me encantan sus libros de Gikerella y recientemente El amor ha muerto y lo vi con los cantos pintados en una librería de Barcelona y no pude evitarlo pero es rollo ciencia ficción y es verdad que no leo mucha ciencia ficción aunque ahora a raíz de Aurora Burning quizá me entren más ganas de leerlo así que bueno de momento se queda ¿qué más tenemos por aquí? Los de Soy el número 4 me he leído la saga principal es cierto que no la trilogía spin-off pero la saga principal me gustó mucho así que yo creo que acabaré leyendo esta y Renegados de Marisa Meyer me gustó mucho está siendo todo un reto grabar esto y prácticamente os estoy haciendo un bookshelf tour pero bueno es que si no no sé cómo hacerlo la verdad en fin yo creo que de estas dos de aquí abajo va a ser de donde más voy a quitar empezamos por aquí venga a ver Caraval y Asesino de Brujas se quedan es cierto que Caraval no es tan buena como el spin-off aunque solo he leído el primer libro del spin-off no sé si debería ser tan rotundo pero bueno Asesino de Brujas evidentemente se queda porque he traducido el segundo y quiero tener la trilogía completa los tengo firmados además también El trono de las siete islas esta biología no la he leído pero es rollo de piratas y tal y la verdad que me sigue llamando bastante de hecho el primer libro lo compré en catalán y cuando vi que el segundo no salía en catalán lo cambié por el castellano así que hice muchos esfuerzos para leer estos libros así que se quedan y más me vale leerlos os pido disculpas porque la luz no es muy buena pero en fin aquí tengo metido hojas de dedalera que no creo que tenga que ir con los juveniles pero es que no tenía mucho más espacio así que se queda ahí Todos los ángeles del infierno de Miriam Mosquera lo quiero leer dentro de nada estos dos no sé qué hacer con ellos la biología la llaman la niebla no la he leído la verdad pero era rollo asiático medio retelling de Mulan según lo vendieron y la verdad es que en su día me llamaban muchísimo en su día acumulé un montón de retellings porque me flipaban los retellings pero creo que también me saturé un poquito de ellos y ahora mismo tengo un montón de retellings sin leer y no sé qué hacer con ellos bueno estos los voy a dejar en duda de momento ¿qué más tenemos? la trilogía de brujas y nigromantes de Raquel Brune para ser sincera con esta trilogía cada libro me fue gustando un poco menos que el anterior y el tercero me indignó bastante porque tenía un final abierto que no me convenció nada el problema es que estos dos los tengo anotados el el segundo como veis pues lo tengo todo lleno de post-its así que realmente no sé si podría deshacerme de estos vale bueno lo tengo como al lápiz o sea los post-its se pueden quitar y el lápiz realmente lo puedo borrar aquí yo corrigiendo también las erratas no sé qué hacer creéis que podría venderlos porque es verdad que ahora estas ediciones de Hydra ya están descatalogadas y están reeditando la trilogía con otra editorial así que no sé qué hacer y no sé qué hacer con el spin-off que salió ya con nocturna bueno el spin-off dentro del mismo mundo los dones de la muerte y las heridas de la magia no los he leído aún y ahora mismito no tengo muchísimas ganas de leerlos así que no sé qué hacer con ellos se irán a la pila de las dudas también vale bueno como veis los he vuelto a meter a la estantería porque dudo mucho en fin un encantamiento de cuervos y en brujo de espinas de momento se quedan este aún lo tengo pendiente pero de hecho creo que estas dos sagas de aquí se van a ir la de tres coronas oscuras y es que los tengo los cuatro pero no los he leído y este es uno de esos casos de saga de fantasía que se publicó hace muchos años yo ya leí muchos libros de este estilo por lo tanto creo que van a ser predecibles sinceramente y no me apetece leerlos aunque bueno como os he dicho antes si es una de vuestras sagas favoritas y tenéis argumentos me los podéis dejar abajo en comentarios y puedo planteármelo y luego esta trilogía de Sally Green ya es que ni recuerdo cuál era el primero cuál era el primero creo que este ¿no? el mundo de los demonios lo mismo trilogía que tengo completa que no he leído y que no sigo teniendo ganas de leer tampoco sé qué hacer con el de Vampire Academy Vampire Academy me flipa mucho la saga ¿vale? es muy mamarracha muy juvenil del 2010 pero sinceramente me gustó lo que pasa que solo tengo el primer libro en físico y los demás los leí en digital y la verdad que este primero con la cubierta de la horrorosa película que le hicieron no me gusta mucho así que no sé si deshacerme de él y si algún día quiero releerlos releerlos todos en digital tampoco seguí con la saga spin-off que no llegaron a traducir la saga spin-off pero en su día le tenía ganas lo que pasa que se me fue de la cabeza vale vamos con esta otra estantería tengo La Caricia del Infierno aquí fuera de sitio me lo tengo que leer como parte de mi TBR de este año tengo aquí el tercero que idealmente también me gustaría leerlo este año por eso para quitarme pendientes y ver si realmente quiero estas sagas o no es que la cantidad de pendientes que tengo en estas estanterías por amor de Dios Cazadora de hadas no esa trilogía me la he leído pero el spin-off del beso del infierno evidentemente lo tengo pendiente El Reino del Puente de Daniel Jensen lo tengo pendiente lo que pasa que es una trilogía y Crossbooks no ha sacado el segundo entonces no sé qué hacer pero lo que me he leído de Daniel Jensen en inglés me ha gustado así que quiero leerme este libro con este en cambio ya dudo Stepsister retelling de la hermanastra de Cenicienta lo mismo de antes me gustan mucho los retellings y hubo una época en la que los compraba y los leía un montón pero los que tengo pendientes de esa época pues es que ya no sé si me siguen apeteciendo La muerte de las cuatro reinas un poco igual lo compré hace mucho y no llegué a leerlo y no sé si ahora me sigue interesando demasiado lo que me atraía de este es que es autoconclusiva de fantasía que eso no se ve mucho anda, tiene mapa lo estaba mirando ahora estaba leyendo la sinopsis para ver si me apetecía leerlo o qué y resulta que tiene mapa no sé no estoy segura con este si lo habéis leído contadme si me lo recomendáis seguimos Crown of Feathers de Nicky Pau Prieto creo que se va a ir es una fantasía tiene una pedazo de cubierta y lo compré porque estaba rebajado en Amazon a 5 o 6 euros ese es el problema también de Amazon que cuando rebajan los libros yo los compraba pero ahora voy a explicar la teoría de si no me lo voy a leer ya aunque esté rebajado no lo compro porque luego se me acumulan y sinceramente es que tiene buena pinta pero también tiene segunda parte y tal y no sé creo que no me apetece ya este tipo de fantasía ¿qué más? cuentos de Vereth no lo he leído pero me los regaló Dani así que me los voy a leer La canción del lobo de TJ Klum no me los he leído pero me interesa leerlos El caso de Hermont me sigue interesando leerlo La madriguera del zorro también The Siren Princess es un retelling otra vez pero creo que mezcla La sirenita con Peter Pan así que a este sí que le sigo teniendo ganas es verdad que es el segundo de una serie pero me dijeron que se puede leer de forma independiente El Espíritu del Espejo y La Maldición de los Reinos son retellings de Eria que es una escritora española así que es que dudo mucho con los retellings no sé qué hacer con ellos igual que con Envenenada de la misma autora de Stepsister es que hubo una época en la que me gustaron muchísimo los retellings pero ahora es que no me apetece tanto leerlos por lo menos los retellings de fantasía a lo mejor porque algunos de los últimos que leí fueron horribles creo que el de Cenicienta ha muerto fue de los últimos que leí y me pareció aburridísimo La Bruja de la Verdad esta saga sí que me la sigo queriendo leer así que se queda vale estoy haciendo esto de forma demasiado exhaustiva en plan de grabaros el vídeo no os lo puedo enseñar todo porque si no ya sé que el vídeo va a ser largo pero tampoco quiero que dure dos horas vale entonces voy a repasar yo solita el resto de estanterías y os enseño lo que quito a no ser que de alguna cosa tenga duda que es bastante probable ¿sabéis con qué tengo otro problema? con los libros firmados ya os lo he dicho pero es que claro lo que me pasa muchas veces es que conozco a una autora me cae genial vale como en el caso de Romina Garber la conocí me dedicó el libro además es que es una dedicatoria querida Estivaliz que nombre espectacular espero que te guste Cazadora muy muy lindo conocerte y la verdad es que eso es que fue monísima y simpaticísima y es rollo no quieres hacerme del libro porque además sinceramente el libro me gustó pero nunca he sentido el impulso de hacerme con el segundo que ya ha salido entonces ¿qué hago? me pasa algo similar con esta trilogía de Kirsten White de El engaño de la princesa es en Ritalin Arturico el primero me gustó mucho el segundo se me hizo bola y tengo el tercero pero no lo he leído ¿qué pasa? que fui intérprete de Kirsten White cuando estuvo aquí en Barcelona y los tengo también todos firmados no sé qué hacer no sé si darle una oportunidad al tercero y ver si eso acaba de decantar la balanza porque entre estos dos pues uno me gustó y el otro no pero claro es que el segundo se me hizo tan bola que es que no tengo ganas de seguir pero es eso conocí a la autora en persona me cayó genial entonces me sabe muy mal deshacerme de sus libros y me pasa una cosita parecida con Victoria Schwab lo que yo he leído de Victoria Schwab no ha estado mal pero no me ha fascinado pero claro vino a Barcelona hice de su intérprete lo tengo casi todo firmado por ella y no sé qué hacer con los libros que todavía no he leído suyos por ejemplo el dueto de una canción salvaje creo que los tengo firmados sí aunque no dedicados no sé qué hacer tengo esta biología que no sé qué hacer y tengo la de una magia más oscura pero en las ediciones antiguas que me recomendáis luego estos hijos de sangre y hueso de Tomia de Yemi también tengo el primer firmado porque vino la autora de San Jordi no los he leído me llamaban muchísimo porque es fantasía pero de inspiración africana no he leído casi nada de eso la verdad o nada en absoluto pero es que el tercero ha salido ahora en inglés el autor ha estado durante años de parón de escritura ha hecho otras cosas creo que ha sido modelo incluso pero no ha sacado el tercer libro hasta ahora es su historia tiene todo el derecho del mundo pero lo que me vengo a referir es que este segundo es de 2019 ¿vale? y ha sacado el tercero ahora en 2024 es que yo he perdido el interés además que probablemente ya no vayan a sacar el tercero en castellano vale a ver si os enseño rápidamente lo que he sacado de aquí con algunos la verdad que los he vuelto a dejar porque estoy en duda sobre todo con muchos retellings así que de momento muchos de ellos los he vuelto a dejar en las estanterías y creo que sí que me propondré algo rollo si esos retellings en un año año y medio no los he leído entonces sí que me deshago de ellos pero ya os digo como quiero intentar a ver ponerme muy a fondo con mi tibiar quiero ver si leo varios de ellos es que ese es el problema que como os he dicho el FOMO el Fear of Missing Out el estar deshaciéndome de algo muy bueno me da pavor ¿vale? por cierto estoy rojísimo porque aquí arriba no hay aire acondicionado y madre mía pero bueno eso que me da pavor estar deshaciéndome de algo que en el fondo vaya a gustarme mucho y no me des algo de ese miedo así que muchos libros que dudo acerca de ellos se han quedado en las estanterías pero bueno de todas maneras vamos con Reina de Fuego de Laura Sebastián este juraría que es parte de una biología sí La princesa de cenizas no sé dónde está el primero sé que lo tengo pero no sé dónde está así que intentaré encontrarlo para deshacerme de él no he leído la biología pero es que ya no me interesa leerla y no sé qué hacer con estos dos porque mar de fuego y mar de acero son rollo piratas que me flipan muchísimo pero el tercero no está en español así que o los leo estos en español y el último en inglés o sí bueno mira estos todavía los voy a dejar por aquí por favor no me critiquéis por mi indecisión vale la biología de Cherry Chick de cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas la leí me gustó es por ejemplo muy buena yo creo que para el otoño fui a la firma y me los firmó pero no los voy a releer porque tienen bastante más drama del que a mí me suele gustar según me han dicho son los libros más dramáticos de Cherry Chick así que fui a empezar por el peor lugar para mí pero no realmente son libros que puedo recomendar sin ningún remordimiento a gente a quien le guste un poquito más el dramita que a mí de todas maneras su libro navideño me flipó me voy a comprar el segundo libro navideño que saca este año pero estos dos no los voy a releer nunca una última parada de Kissy McQuinston rojo, blanco y sangre azul me gustó mucho pero de este he oído en general críticas muy malas alguna buena también he oído pero en general muy malas mi hermana que suele ser mucho más generosa que yo con las notas de los libros dijo que le aburrió muchísimo que se le hizo mucha bola y en general es una opinión que he oído bastante a menudo así que creo que se va porque es que no tengo ganas de leerlo lo miro me acuerdo de todas esas malas reseñas y se me van las ganas de hecho el de Kissy McQuinston es un caso curioso como os digo rojo, blanco y sangre azul me gustó mucho pero no he vuelto a leer nada de ella y de hecho es que no me llaman mucho el resto de sus libros la biblioteca de la medianoche de Matt High este es un libro que es el favoritísimo de mucha gente otra mucha gente lo considera un poco más que un libro de autoayuda yo estoy un poco en medio ni me encantó ni lo odié pero es un libro que creo que tampoco voy a releer así que se va la biología de la pequeña farmacia literaria y una detective en la pequeña farmacia literaria estos de momento me los quedo para un vídeo pero después de ese vídeo se van a ir y de momento como solo los necesito para el vídeo pues los voy a guardar en otro lugar y hago sitio en la estantería para libros que sí que sé que me quiero quedar romper el hielo estuvo bien pero esperaba muchísimo más así que se va el décimo círculo me da pena pero tampoco fue para mí sinceramente Life Like de J. Christophe me lo empecé a leer cuando vino el noviembre pasado y hice de intérprete para él en Giga Mesh pero la verdad es que no pude avanzar con él lo que pasa es que mi duda es si no pude avanzar con él porque me lo tenía que leer por obligación y entonces por eso se me atragantó y en otra ocasión pues perdón es que yo se me atrope muchísimo calor y en otra ocasión en otro momento si lo pillo sí que me va a gustar más pero la verdad es que no tengo ganas sí que quiero seguir con Aurora Burning de J. Christophe la trilogía de Nunca Noche me sigue llamando pero esta no Galant de B. Schwab lo leí y no lo voy a volver a releer La traición de Montverde de Bridget Collins con este dedo un poco porque he oído cosas muy buenas en general de los virus de la autora pero es que para ser sincera la sinopsis no me atrae nada y no entro a contaros sinopsis porque si no de verdad estamos aquí hasta mañana Soñar con la superficie que este es un retelling de La Sirenita pero también es un retelling que he oído que es muy aburrido y se hace bola así que este sí que lo he sacado definitivamente aunque me he quedado muchos otros retellings que tengo en duda Kyle Wood Academy de Duna Alba me sabe muy mal porque la otra sinceramente me cae fenomenal pero el libro se me quedó demasiado juvenil para mis gustos en el sentido de un tipo de juvenil rollo Gossip Girl ¿vale? con bastante toxicidades y traiciones y tal y no es mi rollo sí que me he quedado bastantes libros juveniles que quizá hace un año me habría deshecho de ellos pero últimamente estoy volviendo a leer juvenil y estoy descubriendo auténticas joyitas entonces quiero dar ahora una oportunidad a otros que tengo en las estanterías desde hace más tiempo y ese es uno de los motivos por los que dudo tantísimo a la hora de deshacerme de libros porque hubo una época en la que ya no quería leer juvenil pero ahora vuelvo a querer entonces ¿y si me pasa lo mismo con algunos de los que me estoy deshaciendo? en fin creo que esos eran todos los otros del mundo de los demonios y tal ya os los había enseñado vale no he revisado el carrito de libros que si me había pasado revisarlo y se van a ir también Page Boy de Elliot Page una experiencia de lectura curiosa me alegro de haberlo leído y de haber podido comprender un poco mejor la perspectiva de alguien que ha vivido unas experiencias tan diferentes a las mías pero no creo que lo vaya a leer y el diccionario de las palabras olvidadas de Pip Williams que me sabe fatal porque tenía todos los elementos para gustarme de hecho tiene algunas frases y algunas reflexiones sobre todo el tema de las palabras y tal muy bonitas pero la historia en sí no me gustó como estaba contada se saltaba muchas partes importantes y simplemente te decía que habían pasado equis cosas y ese no es el estilo narrativo que a mí me va vale me he recogido un poco el pelo porque no sabéis el calor que estaba teniendo la cantidad de polvo que llevo encima ahora mismo bueno en fin de hecho he tenido una mancha de polvo en la cara un rato no sé si os habéis fijado si no os habéis fijado mejor última tanda de libros que os enseño son libros que ya había apartado previamente libros que estaban en casa de mis padres que me he traído aquí para que ellos tengan sitio pero que voy a sacerme de ellos aún así he recordado que hay unos libros que sigo teniendo en casa de mis padres que quizá de aquellos también me libre de alguno y luego tengo libros en casa de mis suegros porque cuando Dani vivía todavía con sus padres que no vivíamos juntos me dejó guardar debajo de su cama alguna caja con libros y llevamos tres años independizados y no he ido a por ellos lo cual probablemente signifique que también en esa caja haya bastantes libros de los que me puedo librar porque si no me he acordado apenas en tres años pues pues bueno eso en todo caso para otro vídeo para otro momento ahora voy a enseñaros rápidamente lo que tengo que me voy a deshacer de ello a ver si no se me caen las pilas Cielo hendido de Raquel Arbeteta me da un poco de pena en el sentido de que justo ayer me acabé el primer libro que he leído de Raquel Arbeteta entre dos finales y sinceramente me ha gustado y quiero seguir leyendo a la autora pero tengo otros libros de ella que quiero leer y sinceramente este al ser ciencia ficción y leyendo la sinopsis no me atrae demasiado seguimos con las estrellas son legión de Cameron Harley este es otro de esos que me sabe fatal porque fue un regalo de mis padres que además consiguieron la firma de la autora en el Celsius antes de que yo pusiera un pie en el Celsius por primera vez mis padres fueron un par de veranos y me regalaron este libro pero sinceramente es uno de los libros más raros que yo he leído en toda mi vida y no me gustó pero me sabe fatal deshacerme de regalos en Berlín los años perdidos este incluso es posible que os lo haya enseñado en algún otro on hall pero a pesar de lo muchísimo que me gusta todo el tema artúrico me aburrió y no quiero seguir con la saga de hecho no sé si la han traducido entera creo que han traducido dos libros más pero juraría que era más larga los guardianes de almas de Raquel Brune para mí sinceramente un poco sin pena ni gloria las pruebas de Apolo el laberinto en llamas esto es porque lo tengo repetido lo tengo aquí y esta es la edición con las sobrecubiertas en las que tengo toda la saga este nos sobra no recuerdo exactamente cómo acabé con dos copias pero bueno no necesito dos así que este se va espejismo de Soy Maya Daud es la primera parte de una biología nunca llegué a hacerme con el segundo no he leído el primero y no leí demasiadas buenas críticas bueno en general no leí demasiadas críticas creo que es un libro que pasó bastante desapercibido pero ya no me llama Orgullo, Prejuicio y Acción de Marta Cruces es un retelling ambientado en la actualidad de Orgullo y Prejuicio estuvo bien la verdad pero también un pelín sin más así que no creo que lo relea I am number four de Pitacus Lore os he enseñado antes que tengo toda la saga en castellano lo que pasa que el primero me lo cogí en su momento en inglés y todos los demás los leí en castellano así que en una ocasión pues decidí comprarme también el primero en castellano para que quedaran todos bien en la estantería porque soy de esas así que ya no necesito la edición en inglés que además tiene tiene fotos de la peli con ¿cómo se llamaba este hombre? Alex Petiffer nunca he sabido pronunciar el apellido pero buen actor The Siren de Kira Cash la verdad que la selección me marcó mucho probablemente ahora mismo si releyera la selección no me gustaría tanto pero eso es por lo que significaron para mí en mi momento me los quiero quedar sin embargo The Siren no Misterio en Londres de Mary Kelly es un clásico de la novela negra pero no me gusta estuvo entre mis peores lecturas del año pasado La balada de Nunca Jamás de Stephanie Garber es porque también he acabado con dos copias de este libro y no necesito dos una de ellas la tengo firmada ah pues es este el que tengo firmado así que el que tengo que vender es el que tengo en la estantería importante Chassi Boy de Ariane Martín también estuvo bien y me sabe fatal porque la autora me cae muy bien pero no me gustó tanto como para conservarlo en mis estanterías La caricia de la oscuridad y La caricia de la ruina de Scarlett Sinclair no fueron muy de mi estilo demasiado tóxicos para mi gusto así que se van y que nadie sepa nada de Alfonso Muñoz también entre mis peores lecturas del año pasado Magia en la calle Navidad de Airee Pembroke este es un libro que me parece publicidad engañosa porque aquí donde lo veis con este título y esta portada la mayor parte de la historia no transcurre en Navidad vale sigo he tenido que parar porque se ha llenado la memoria del móvil llevo ya una hora y cuarto de vídeo y bueno me queda el final que no creo que estemos aquí mucho más rato pero bueno aún quedan libros por enseñaros creo que ese va a ser el tercer vídeo del canal que supere la hora de duración en fin mestiza de Jennifer L. Armentrout en la reedición de Puck la verdad es que me pareció un poquitín plagio de Vampire Academy además muy saga de aquella época de los 2000 que es que son libros que ya me resultan tremendamente predecibles la ciudad encantada de María RG no sé si llegó a salir el segundo de la biología la niña de los ojos grises es posible que sí pero no me hice con él y la editorial cerró ¿cómo se llamaba la editorial? a ver Insomnia Ediciones cerró así que no me voy a quedar con este libro colgado aunque claro esta clase de libros pues serán más difícil de deshacerme de ellos bueno a malas se irán a la reread y ya está Lo que esconde el bosque de Gemma Bonin lo leí estuvo bien aunque al final no me convenció pero no me marco lo suficiente la mayor parte del tiempo se me olvida que este libro existe así que La sociedad espiritista de Londres de Sarah Penner una de mis mayores decepciones del año pasado me dolió mucho que no me gustara la verdad tenía muchas esperanzas puestas en él otro de mis peores libros bueno otra de mis peores lecturas del año pasado Reputación de Lex Croucher Diabólicamente Sexy de Wenda Bond la primera parte de una biología no me convenció me costó bastante acabarlo esto es divertidísimo y como súper random la trilogía que escribió Hilaridad Elixir Devoted y True la verdad yo no sé si esto lo va a querer alguien pero sinceramente estaban bastante bien o sea me parecieron unos libros muy entretenidos imagino que los escribiría algún escritor fantasma quizá en fin que estaban entretenidos y tal pero ya no los quiero los dos primeros tomos de Witch Watch la verdad es que la sinopsis apuntaba genial una bruja adolescente que se va a vivir con su familiar que es un demonio adolescente pero no me convencieron los dos primeros tomos esta edición de cuentos humorísticos y sentimentales perdón de Hans Christian Andersen la verdad es que ya tengo otra edición de cuentos de Andersen es posible que no coincidan al 100% todos pero bueno no sé no me hacen faltados creo yo Hijas de las sombras de Patricia García Ferrer bueno pues otro de esos libros de fantasía que ya no me llaman la atención y por último El orgullo del dragón de Iria G parente y Selene M. Pascual perdón el cerebro ya no me funciona a estas alturas esta es la primera parte de la biología el dragón y el unicornio no sé dónde tengo el segundo lo tengo y también me estaré de él no he leído la biología pero sinceramente los últimos libros que he leído de las autoras no me han acabado de convencer y esta biología no me llama demasiado la atención en su día la compré porque leía todo lo que publicaban las autoras pero bueno ahora ya no puedo seguir haciendo eso bueno no puedo no me apetece porque los últimos libros suyos no me gustaron aún así me he quedado con la trilogía esta de Olympus algo bueno estos que son tres que son retellings de mitos griegos y eso sí que me los he quedado porque la temática me llama un poco más y nada hasta aquí el anjol creo que podría haberlo enfocado de otra manera porque tal y como lo he hecho pues prácticamente os he hecho un bookshelf tour de las tres cuartas partes de mi casa me he dejado como una estantería y media o así pero bueno 67 libros que me quito de encima así he contado bien podían ser más la verdad porque hay muchos que he vuelto a dejar en la estantería pero que tengo en duda pero nada no está mal para empezar la verdad y a ver si realmente aplico de ahora en adelante lo de dejar un poco las novedades de lado centrarme en todo esto que tengo en casa desde hace años y si compro libros que sea para leérmelos en un periodo bastante inmediato después de la compra y a ver si así rebajo pendientes y rebajo la ansiedad acumulativa que voy a seguir siendo y considerándome coleccionista de libros eso sin duda alguna y antes la verdad es que no me estresaba tener tantos libros pendientes porque en mi cabeza era como bueno en el momento en el que tenga que ir a elegir una lectura tengo muchísimo donde escoger y eso siempre es positivo pero ha llegado el momento en el que mi cerebro ha cambiado el chip ahora lo que pasa es que me estresa tener tanto pendiente así que vamos a ver si con esta limpieza y unas nuevas normas va mejor la cosa a nivel mental nada contadme si soléis hacer unhauls de estos limpiezas en casa si también tenéis un problema de acumulación de libros como yo o no lo que queráis y ya no me enrollo más porque llevo aquí muchísimo tiempo el recordatorio de siempre de que si os ha gustado el vídeo os agradezco muchísimo si dais like si os suscribís al canal y si activáis la campanita o si lo compartís también con alguien a quien creáis que le pueda gustar pero eso es todo por hoy nos vemos en el próximo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.